Porque fijaros, el informe del Tribunal de Cuentas que publica hoy el mundo es muy revelador de la quiebra técnica de los partidos que se dedican, por cierto, a dar lecciones y a legislar y a exigir a los españoles que las pasemos canutas, porque todos lo hacen en el Congreso de los Diputados, y ellos se permiten estar en quiebra técnica. Y no un año ni dos, sino cuatro años, estoy hablando de Izquierda Unida, de Unión y de Convergencia, pero es que además el conjunto de los partidos debe a la banca 237 millones, y el propio Tribunal de Cuentas vuelve a relatar un año más como no les dan información sobre muchas de las cuestiones. Todos los partidos, empezando por el Partido Popular, que es partido de gobierno, les hurtan información. Por ejemplo, el Partido Socialista ha hecho un ERE de 100 personas y en este momento oculta al Tribunal de Cuentas las condiciones con las que ha despedido a sus trabajadores. ¿Pero qué es esto? Y estos son los que hablan de transparencia y los que exigen que todos los ciudadanos estemos absolutamente... Vamos a ver, todos los partidos rescatan a los bancos e indultan a los banqueros implicados en escándalos y todos, a derecha y a izquierda a todos. Y un tirón de orejas para el Tribunal de Cuentas. ¿Por qué el Tribunal de Cuentas se niega a decir con qué bancos tienen las deudas los partidos? ¿Lo omiten su informe? Yo quiero saber, el Partido Socialista, a quién le debe, el Partido Popular, a quién... Izquierda Unida, a quién le debe, pero vamos a ver. Fijaros, hemos recogido toda la información, todos los detalles para que ustedes los conozcan y ahora los comentáis. Tres partidos están en quiebra técnica desde hace cuatro años, nueve en total de los 37 fiscalizados. Según un informe del Tribunal de Cuentas, Unió, Ciu y Izquierda Unida sumaban a finales de 2012 un patrimonio negativo de casi 35 millones de euros. BNG, Iniciativa per Catalunya, Betso, Esquerra Unida también estarían en esa lista negra. La formación de Cayo Lara es la que se lleva la peor parte, con un desajuste de más de 13 millones de euros. Le sigue el partido de Durán y Lleida, con más de 12 millones, y Ciu, con 9,2 millones. La situación de Unió es más que angustiosa y es que este año tendrá que pagar más de 10 millones, cuando solo recibirá poco más de 3. Y con este panorama son los bancos los que sostienen sus débiles cimientos. Resultado, deben a la banca más de 237 millones. El peso es el que más créditos recibe, incluido el ERE que hizo en su plantilla tras perder el poder en 2012 y que costó 14,75 millones. Le siguen el PP y el PNV, pero en este saco entran también los que más critican a la banca. Nosotros tenemos la de los ciudadanos. La banca tiene las líneas rojas de la usura y de la especulación. Y es que el año pasado la formación de Cayo Lara consiguió 15,1 millones de euros de la misma. El Tribunal de Cuentas reclama todas estas formaciones que ajusten sus actividades económicas. Un panorama desolador que no recoge todas las actividades de los partidos, con lo que la situación podría ser aún peor. Bueno, como está la cosa que aquí ya están debatiendo. Claro, pero es que esto es de la quiebra técnica. Pero que os escuchen de uno en uno, de uno en uno, por favor. A mí esta de la quiebra técnica saca lo peor que hay en mí, que es mucho. Es decir, hay miles de familias que están en quiebra técnica. Miles de familias que están en quiebra técnica. Que como decía antes, Carmen, si tú no puedes hacer pago a todos los tributos, Seguridad Social, IVA, RPF, y podríamos así dar una lista con los Reis Godos, al día siguiente te embargan. Entonces, es impresentable que los bancos tengan todo el derecho del mundo a molestarte, a asustarte, a amedrentarte, a amenazarte. Si tú no pagas el crédito cuando toca, a desahuciarte, efectivamente, a cambiarte la vida totalmente, a echarte a la calle totalmente. Y que los políticos que teóricamente tendrían que, bueno, pues practicar con el ejemplo y predicar con el ejemplo, los tienen quiebra técnica. Y aquí no pasa nada. El Tribunal de Cuentas... Porque aguantamos demasiado. Bueno, porque... No, porque esto es una máquina infernal que nos va a llevar a todos por delante o les llevamos nosotros a ellos. No, y Carmen, y porque da la sensación... Y se les hace las cuentas como tienen que hacer porque no puede ser. Y da la sensación que la expresión es muy malsonante y queda fatal, pero es una expresión que no me gusta decir, pero bueno, la voy a lanzar aquí con la generosidad de Isabel. Tú dilo, no te cuerdes de... Que esto es una merienda de negros. Ah, bueno. A ver, vamos a verlo, hombre, eso es algo... Primero, no hay una ley de financiación de partidos digna de tal nombre. Es decir, aquí los partidos políticos se gastan lo que les da la gana en sus meriendas, en sus campañas electorales, en lo que sea. En sus chapitas. Aquí todos los fines de semana hay un sarao de un partido político. Y eso cuesta una pasta porque hay que desplazar a la gente, hay que pagarles el hotel, hay que contratar el hotel. Y eso cuesta un dineral. Y todos los lunes, que yo suelo venir aquí los lunes, todos los lunes aquí estamos hablando del sarao que ha montado el PSOE el fin de semana, del sarao que ha montado el PP, del sarao que han montado los de CIU. Eso cuesta un dineral. Y es de todo sabido, porque hay muchos escándalos en los tribunales, que los partidos políticos están desviando fondos para su financiación. Y aún así tienen esta deuda con los bancos. ¿Cuánto deberían si se atuvieran estrictamente a lo que reciben legalmente y no desviaran nada? Y segundo, ¿por qué los bancos consienten esta deuda y no les desahucian, no les embargan las sedes, no hacen nada? Pues porque lo vemos luego, que tienen un problema los bancos, al rescate que vamos los ciudadanos con nuestros impuestos, que un dirigente de un banco tiene un problema con la ley. Ahí está el presidente de turno para indultarle. El último Sáenz, el de Santander, y quién le indultó el gobierno del PSOE, y qué hizo el del PP, nada, y qué hizo la oposición, callar, y qué hizo Izquierda Unida, y qué hizo Izquierda Unida, nada. Pues es que lo más perverso es que alguno de estos políticos, luego, cuando ya no está en la política, forma parte del Consejo de Administración, dan unos bancos. Pero es que esto es un conchabel joven que hace, ¿no? Lo que hay que hacer, Carmen, es una ley de financiación de partidos políticos estricta, que no les permita gastar más de lo que ingresan. No, 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 por favor. Hay formaciones como Izquierda Unida que le niega sistemáticamente la información al Tribunal de Cuentas. Se permite hablar de transparencia y de tal, y luego viene la demagogia. Ver lo que ha dicho, por favor, ver lo que ha dicho José Luis Centella, por ejemplo, claro, aquí esto es muy fácil de decir, claro, nosotros como no tenemos caja B, pues estamos en deudas. ¿Y se creen que somos tontos? Bueno, no hay ningún secreto que Izquierda Unida tiene una deuda, entre otras cosas, porque nosotros no tenemos quien nos financie de una forma anormal. Y por tanto, Izquierda Unida tiene una deuda, pero Izquierda Unida paga sus deudas. Porque es verdad que nosotros tenemos gastos a la hora de hacer una campaña electoral, que no nos financia nadie de Suiza ni de otro lugar. Nosotros no tenemos Gurtel ni nada que se parezca. ¿Es un argumento esto? Pero esto es... Para no dar la información al Tribunal de Cuentas. Ellos no tienen de nada. Tenemos que tener cuentas en Suiza o no. No dan ni cuenta de los ingresos. Que no es como los sindicatos que también se niegan a dar sus cuentas. Es que entonces tú cuando viene Hacienda y dices, oiga, a mí no me he gastado nada, porque yo no tengo cuentas en Suiza, así que no pago. Como soy muy rosa, cada vez en el momento que está dando. Yo tampoco tengo cuentas en Suiza, porque voy a dar explicaciones. Entonces no vamos a pagar nada. Es un buen argumento. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién le pone el cascabel al gato? Antonio Jiménez, de esta noche. A mí lo que me parece es, evidentemente, que hace falta una ley de financiación seria, en la que nunca se ponen de acuerdo. Y las leyes de financiación que hay, que rigen, por cierto, las aprobaron los gobiernos socialistas con apoyo de nacionalistas, pero no con el apoyo del PP. Yo, personalmente, soy de las que creo que no tiene que haber donaciones privadas y que solo debería haber financiación pública, o sea, justo lo contrario que cree otra gente, y que habría que atenerse estrictamente y con muchos controles para la transparencia de lo que se gasta. ¿Sabes el partido que más donaciones ha tenido? Sí. El Partido Socialista. Sí, pero me da igual, pero de las legales. No, no, a mí no me da igual. Es que luego critican, dicen... No, no, pero una cosa son las donaciones legales y otra cosa es la caja B de Bárcenas. No, no, pero sí me da igual. Quiero decir que yo no quiero entrar en eso. Lo que quiero entrar es en el Tribunal de Cuentas, precisamente. Yo sí, yo quiero entrar en que los que critican las donaciones son los que más tienen. No, perdona, la ley, la ley... Perdón, vamos a ver, vamos a ir por partes. La ley de financiación que rige ahora y que permite las donaciones hasta una determinada cantidad es una ley que aprobó el PSOE, luego la reformó el propio PSOE con la ayuda de la coalición canaria, el PNV, no sé quién, es decir, no con el PP, mientras gobernaba Zapatero. Y permite las donaciones y se restringen. Yo no estoy, yo no sé lo que dice el PSOE sobre esto. Yo, Rosa Paz, digo que yo prohibiría todas las donaciones privadas, desde luego las ilegales, evidentemente. Y para eso tienes que poner gente que vigile que no reciben dinero negro los partidos políticos. Pero las otras también. ¿Pero qué tiene que ver eso? No, pero déjame acabar. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué de Bantino no lo paguen? Porque yo estoy en contra de las donaciones privadas. Tiene la palabra Luis, que está en minoría y no consigue. Porque me interrumpiste todo el rato, solo quiero acabar. Y necesitamos instituciones capaces de fiscalizar, no instituciones en las que se meten a todos los familiares, a la mujer, a los hermanos, a los primos, y los partidos miran para otro lado, porque de paso ellos miran para otro lado cuando tienen que fiscalizar sus cuentas. Eso es lo que no tenemos, instituciones capaces de fiscalizar. Claro, porque el tribunal de cuentas está lleno de familiares. No, no, tenía la palabra Luis, es que si no, Luis no entra. Quería recordarle a este humilde y modesto dirigente de Izquierda Unida, que no tiene cuentas en Suiza, así que se ve que lo está pasando mal y que podemos hacer aquí una colecta para que Izquierda Unida lo pase mejor, que José Antonio González Varo, que era administrador de Fitonovo, una empresa mimada por el Ayuntamiento de Sevilla, le confesó a la jueza Laya que pagó 70.000 euros en una caja de zapatos y se lo entregó a un dirigente de Izquierda Unida. Y todavía el señor Santé ya no nos ha explicado qué ha pasado con ese dinero. Que ellos no recibían dinero ilegal, que ellos no recibían caja B, pues yo creo que es mentira, a colación de lo que ha dicho aquí el señor González Varo. Sí, recibe la caja de zapatos, que es más cutre todavía. No, pero yo creo que... Es que a ver, aquí ha dicho Rosa una cosa importante, creo que Rosa lo ha dicho de buena fe, ella dice yo creo que los partidos tendrían que recibir solo donaciones públicas. Bueno, en los mundos de Yupi quizás, pero en la práctica, mejor que las donaciones privadas estén reguladas y a la luz del día, como pasa en Estados Unidos, que no que va a ir por caja de zapatos o por caja de donuts, me da igual, pero es que a ver, pretender que los partidos no van a recibir donaciones de la sociedad civil, donaciones privadas, es de Aurora Boreal. Entonces lo que hay que hacer es regularlo y controlarlo. No, ¿sabes lo que hay que hacer? No, ¿sabes lo que hay que hacer? Ana, ¿sabes lo que hay que hacer? Lo que pasa es que no cumplen. Meternos en la cárcel, que es lo que no hacemos. Sí, estoy de acuerdo. ¿Sabes? El que roba, el que roba, el que roba, el que roba, el que roba tiene que ir a la cárcel. Y aquí, nadie va a la cárcel. ¿Sabes? Aquí todo es roba. Entonces si esperamos, si esperamos, si esperamos, si esperamos, si esperamos. Tiene la palabra Isabel, porque quiero añadir, porque se acaba de aprobar definitivamente el aforamiento en el Senado y quiero que veamos lo que acaba de ocurrir ahí. Yo quiero decir que esto es muy peligroso, de verdad. Esto de extender, de hacer el discurso este de todos roban y todos son unos chorizos y nos llevan por delante y tal, a mí me parece muy peligroso. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo en que evidentemente hay que aplicar la ley con rigor, hay que combatir la corrupción con todo el rigor, pero tampoco vamos a dinamitar el sistema democrático que tenemos, porque entonces lo que va a venir es mucho peor. Dicho esto, el problema que tú nos planteabas es el de la deuda con los bancos. Y aparte de una ley de financiación de partidos, habría que hacer una ley de relación o regularlo de alguna forma, las relaciones de los partidos con los bancos, del modo que esas relaciones sean iguales que las de cualquier otro ciudadano, o entidad o empresa. Sin privilegios. Es decir, que si un partido tiene una deuda con un banco... Y no puede pagarla que le embarguen la SEDE. Y no puede pagarla que le embarguen, que no se permitan privilegios otorgados por la banca a los partidos políticos, porque en esta vida los favores se pagan. Y la forma que tienen los partidos de pagar ese favor a los bancos, ya conocemos todos cuál es, y es pagándolo nosotros de nuestro bolsillo. Entonces habría que prohibir esos tratos de favor. ¿Cómo? Pues no lo sé, para esto son legisladores que elegirlen, pero prohibir tratos de favor. Que alguno tenga la decencia y la valentía de establecer por ley un mecanismo para no poder ser tratado favorablemente con respecto al resto de los ciudadanos. A ver si un día les damos la noticia de que esto es así, que todos somos iguales ante la ley, ciudadanos, autónomos, empresas, empresas grandes, banqueros, en fin, que se nos mida a todos por el mismo raso.